Bienvenidos a la historia de Morty, uno de los brawlers más temidos en el universo de Brawl Stars. ¿Qué hace que Morty sea tan letal? ¿Cuál es su origen? Morty era un chaval de 45 años, el cual se buscaba su pan de cada día barriendo calles. Él era alguien el cual era respetado en su colonia, ya que él se sabía la de chambear si ganar nada a cambio. Pero de un momento se encontró un portal con forma de estrella, él no se imaginaba lo que era. Así que se acercó y fue absorbido. Ahora estaba en un lugar extraño, al entrar se encuentra en un lugar muy especial ya que no era común en su colonia, se veía más colorido. Ahora se encuentra con un brawler verde, él se acerca para dialogar con él, pero el individuo no le decía nada, Morty al ver su reacción agarra su pala y duerme de un palazo al brawler. O no acaba de matar a Spike. Era lo que se escuchaba de fondo. Morty al escuchar eso se pone a correr y que lo alcanzan al guían. Morty espantado dice que él estaba inconforme con el individuo verde, ya que él no le va al partido verde. Morty en ese momento fue atrapado y vendado de los ojos y manos, desde ese día no se sabe nada de el original Morty. ¿Qué crees que le haya pasado? Comenta si apoyas al original Morty y si le darías una oportunidad. ¿Qué crees que le haga? Comenta si apoyas al ver. ¡Gracias!